En cada calibración que nosotros normalmente hagamos o en cualquier calibración que mandemos a hacer, viene con un certificado de calibración. Básicamente este certificado es un documento en el cual valida que este instrumento ha sido probado, verificado y ajustado de ser necesario para que pueda trabajar de manera óptima para la aplicación, al proceso. Acá vamos a ver en estos certificados que indican cómo encontraron el instrumento, qué error encontraron antes de ajustar y finalmente cómo lo están dejando, con qué error. Probablemente dentro de los límites de tolerancia para el proceso o la aplicación que se requiera. Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros compramos un nuevo instrumento, solicitamos al fabricante que nos envíe un certificado de calibración. Porque cuando compramos un instrumento, pues le indicamos, necesito que venga configurado de tal a tal rango y que venga calibrado para ese rango en específico, por ejemplo. Entonces, el fabricante te debe enviar el instrumento con ese certificado de calibración. Ok. Obviamente, y muchas veces te cobran un FII adicional por ese certificado. Una mala práctica que tú no tienes que hacer es que llegue el instrumento y de frente ir a montarlo y ponerlo en servicio. Ok. Eso no se debe hacer el instrumento, ya sea por el transporte, por la importación, por los cambios de temperatura, por la vibración y todo lo que pueda sufrir desde que salió de la fábrica hasta que llegó a la planta industrial o donde lo vas a instalar, pues puede haber variado, al menos mínimamente, su calibración. Ok. Entonces, lo normal es llevarlo a taller y hacerle una verificación. Y peor aún si es que tú tienes, pues, implementado en la planta donde estás trabajando o donde vas a hacer el servicio, estándares de calidad como la ISO 9001, por ejemplo, o cualquier otro estándar de la planta industrial. ¿Qué te obliga a hacer esta verificación? Ok. Y peor aún si es que ese instrumento va a trabajar en aplicaciones críticas como de transferencia de custodia o en aplicaciones críticas que va a resolver, por ejemplo, balances de masa, etc. Definitivamente tenemos que asegurarnos que el instrumento esté funcionando adecuadamente.